La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Usted ya sabe que en este espacio, bueno, desde hace ya casi nueve años estamos mostrándole cómo trabajan esos asesores de políticos y de empresarios en esta Hora de Maquiavelo, quédese hasta el final imperdible vamos a hacer una de esas clases magistrales de oratoria para los candidatos de octubre, de antes por supuesto, de muchas elecciones, de 2011 por supuesto el tema no es el tema de Moyano pero recordemos por favor que la semana pasada hubo elecciones en Catamarca y que ganó, el kirchnerismo tuvo un triunfo importante, casi inesperado de Lucía Corpacci, ahí la tenemos, es la candidata peronista kirchnerista que ganó y que después sorprendió a la opinión pública nacional supongo que a los catamarqueños no diciendo que ella avalaba a su primo de sangre, por supuesto, Sadi y bueno, reivindicaba de alguna manera el crimen de María Soledad Morales y sobre todo atacó a los medios, acusó a los medios de comunicación de haber tergiversado ese, bueno, ese crimen que hizo caer al gobierno de Sadi obligó al gobierno nacional en ese entonces, a principios de los 90 a intervenir la provincia de Catamarca porque bueno, había un encubrimiento del poder de un crimen y eso es muy grave, no es la única provincia donde pasó después lo tuvimos el caso de Hugo Moyano Moyano que ahora es el enemigo público número uno del gobierno ahí lo tenemos, la tapa de página 12 acá tenemos un retazo de la tapa de página página ustedes saben es prácticamente el vocero más oficial que tiene el gobierno en los medios del gobierno y nos está diciendo que evidentemente el gobierno le bajó el pulgar al jefe camionero, al líder sindical ¿y qué tiene que ver esto con Lucía Corpacci? bueno, yo me pregunto si la oposición hubiese investigado hubiese hecho su trabajo de comunicación y de investigación hubiese salido antes de las elecciones a aclarar quién era Lucía Corpacci y a qué, digamos, corporación política defendía si le hubiese sido tan fácil le hubiese resultado tan fácil a Cristina apoyarla para después luego finalmente ganar no lo hizo y yo me acuerdo que en Paraguay pasó una cosa parecida cuando ganó Lugo, el obispo, ex obispo Lugo la oposición no se preocupó por ir a investigar cuántos hijos tenía este señor que hoy le dicen jocosamente por supuesto ahí en Paraguay el padre de la patria la oposición no hizo su trabajo de investigación yo me pregunto en el caso de Moyano la oposición también estaba esperando que los medios contaran qué problemas patrimoniales y cuántas empresas tiene el grupo Moyano o vinculado a Moyano nuevamente los casos de Lucía Corpacci y de Moyano son nuevamente una demostración de que el problema no es el gobierno quizás sino, quién sabe, sino la oposición bueno, quédese en esta hora de Maquiavelo clase de oratoria para los líderes que quieren ganar en el 2011 y por supuesto vamos a analizar no solamente el tema de Moyano los empresarios están todos completamente seguros totalmente seguros de que va a ganar Cristina en 2011 en octubre de 2011 totalmente seguros y si no la pregunta que vamos a hacer cómo van a quedar cómo va a quedar la imagen de muchas empresas muy vinculadas al gobierno no se vayan La Hora de Maquiavelo IOMA Cuida tu familia bien de cerca Buenos Aires, la provincia Edesur te recomienda Usa células fotoeléctricas para controlar la iluminación externa No dejes artefactos o luces encendidas sin necesidad Abrí la heladera solo cuando sea necesario Programá tu acondicionador de aire en 24 grados y apágalo cuando no estás en tu casa Usar responsablemente la energía eléctrica cuida tu bolsillo y preserva el medio ambiente Edesur, con la energía de su gente El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires anuncia el seminario Ética en las Profesiones los días 15 y 16 de marzo Expondrán el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti el filósofo Santiago Covatloff y otros destacados intelectuales y juristas Informes e inscripción 4809-7145 o www.colegioscribanos.org.ar Créditos hipotecarios del Banco Ciudad 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo Infórmate 0800 22 20 400 www.bancocidad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales Banco Ciudad te quiere ver crecer La Hora de Maquiavel Bueno, no, qué pregunta Si los empresarios está muy instalado esto de que, bueno, Cristina ya ganó y los empresarios o muchos de los empresarios más influyentes dicen, bueno, ya está tenemos 4 años más de kirchnerismo Sí, seguro es la pregunta con, bueno, la conoce usted a Cecilia Mosto de la consultora CIO que es una especialista en medir la opinión pública pero también en analizar los medios de comunicación y lo conoce a Roberto Vargas el hombre, además de periodista es, bueno, asesor de unos cuantos políticos y la pregunta que nos hacíamos era esto de siempre decimos en la Hora de Maquiavelo los empresarios son los responsables de su imagen nadie va a hablar bien por ellos ¿no? Está claro los sindicalistas no van a salir a hablar bien de ellos en general los políticos no necesariamente lo hacen algunos lo hacen peor que otros ellos son los responsables de su imagen ¿y cuál es la imagen de ellos? Vamos a ver primero Cecilia Mosto nos trajo unos cuadros de su consultora CIO los argentinos más influyentes veamos dónde están los empresarios empezamos por el hombre más influyente de la Argentina Hugo Moyano tiene 648 puntos no 648 propiedades le sigue Cristina Fernández de Kirchner ¿debe ser único en el mundo eso? ¿qué opinan? ¿donde un sindicalista el líder sindical es más poderoso visto por la gente opinión pública general o líder de opinión? no, esto es líder de opinión para los líderes de opinión en la Argentina Hugo Moyano es más poderoso que Cristina Fernández de Kirchner sí, digamos es una peculiaridad ¿no? de la institucionalidad argentina yo no conozco ningún otro país del mundo donde me digan Obama y Jimmy Hoffa bueno, Jimmy Hoffa fue ¿no? sí o tomando otros países donde también el sindicalismo por ahí es un poco más fuerte o hay más intervención claro, tampoco es un escenario que me parece se replique tan fácilmente nadie se imagina que en España consideren que el líder sindical es más poderoso que el jefe del gobierno no, de ninguna manera aparte los modelos digamos sindicales en Europa en España en particular el caso que vos haces referencia es muy diferente porque ahí están más integrados no, no solo eso primero hay dos grandes centrales no una sola casi en partes iguales comisiones obreras y UGT una más de origen comunista otra más de origen socialista pero la imagen de esos sindicalistas tiene mucho que ver con el recato con estar muy apegado al funcionamiento de las instituciones con formar parte de prácticas permanentes dedicadas al diálogo social y si tú una serie de cuestiones departamentos en Puerto Madero bueno, en Madrid no hay no, no, no es imposible mira, te voy a contar una anécdota que no viene viene a cuenta por supuesto no vamos a dar nombre un sindicalista relativamente conocido viajó a España porque tiene algún interés ahí sindicalista nuestro sí, argentino y se entrevistó con un sindicalista español de primera línea y entonces se ve que se fueron juntos él andaba con un coche de alquiler abrió el baúl tenía palos de golf entonces el tipo le dijo mira, en España es impensado es inimaginable no, no, no es decir no puede estar jugando en el golf un sindicalista bueno, acá no hay no hay tanto problema con los departamentos en Puerto Madero pero yo les digo por qué Cecilia Mosto porque yo sé ella va a decir lo va a negar pero que está investigando cómo están los grupos empresarios argentinos ¿no? porque es una de sus tareas habituales el investigar cómo está la imagen de las empresas y nos hacíamos esta pregunta ¿no? seguíamos con el ranking Moyano Cristina Fernández Héctor Mañeto bueno, el mucho más abajo después de una escala 278 puntos mucho más abajo que Cristina Fernández de Kirchner Eduardo Dualde Marcelo Tinelli ahí aparece el productor y este presentador Daniel Scioli Aníbal Fernández Mauricio Macri Julio Cobos esto lo debes haber hecho el año pasado fines del año pasado sí, porque Julio Cobos hoy estaría hoy Julio Cobos estaría más abajo seguimos bajando Julio De Vido bueno, uno de los ministros fuertes del gobierno y acá aparece por primera vez el primer empresario Paolo Roca pero con siete veces menos puntaje que Moyano ¿no? ¿y por qué Mañeto no lo pones como como empresario? bueno, es difícil ¿no? ponerlo como un la gente lo ve como empresario a Mañeto no, me parece que está en esa tabla en esa posición por otros motivos por otros motivos más políticos como Paolo Roca pero es interesante era el tema de hoy un poco el tema de los empresarios fíjate el componente empresario que hay en un ranking de liderazgo no existen es menor totalmente ¿pasa en otros países del mundo que los empresarios no están considerados como líderes sociales y políticos importantes? menos ¿no? me parece yo creo que en Argentina ese ranking te quiero decir digo, pasa en otro no nos comparemos siempre con otros países comparemos con la Argentina de hace 10 años bueno, primero creo que en otros países hay más afecto por el empresario local hay un mensaje de protección al empresario también desde los gobiernos convengamos que siempre hay grupos empresarios atados a ciclos políticos ¿no? siempre con determinadas particularidades este gobierno especialmente construyó un mensaje muy adverso a la categoría empresaria sacando yo creo poniendo en manifiesto lo peor que tienen los empresarios ¿no? que además los acusa de todo porque los empresarios tienen la culpa de la inflación sí pero también digamos algunas cosas que digamos no no creo que no hay que dejarlas pasar es decir la clase empresaria argentina también tiene una cuota aparte de responsabilidad en la valoración que tiene la sociedad de ella en la famosa década de los 90 lo primero que hicieron fue hacer los petates y salir corriendo de sus empresas porque recibían una importante suma en dólares y no querían competir no no tenían ningún interés en competir entonces eso también juega mira el embajador lo lee el embajador argentino en Brasil en Brasil mandó un informe vía cancillería diciendo que sería de muy buen agrado para la clase empresaria brasileña y para el gobierno brasileño que la central argentina la central industrial la UIA tuvieron una representación en Brasil bueno vos la viste no, no obviamente el empresario argentino no está orientado hacia el exterior eso está claro yo creo que también todos tienen una cuota aparte de responsabilidad la pregunta es supongamos que los empresarios empiezan a reflexionar y supongamos que en estos momentos se está reflexionando la UIA la Cámara de Comercio hay varias centrales está la EIA que es la primera vez que se trata de hacer una asociación de todos los empresarios la asociación empresaria argentina que nuclea a los dueños de las empresas que estén reflexionando ahora y digan ¿y qué hacemos? porque los sindicatos el gobierno nos echan la culpa de todo si no hay trabajo ¿por qué no lo damos nosotros? si hay inflación la culpa de los que ponen los precios somos nosotros ¿qué hacer? y acá vemos un gráfico sumamente interesante que se llama escenario de inserción mediático creo que a ver más simple que no es ese por supuesto que es el que le sigue ahí está ahora sí marcas y empresas 1% otras temáticas 99% el tema de empresas no existe estas son las tapas de los principales diarios nacionales entonces nosotros clasificamos las notas de tapa y vemos que presencia tienen diferentes temas en la agenda mediática y bueno esto es el resultado 2009-2010 y lo que está en gris es la presencia de empresas en las tapas o sea y cuando aparece lo interesante es que cuando aparece en una de cada 100 tapas aparecen los empresarios y las empresas y generalmente por una crisis o sea cuando aparecen en tapa no es por una cuestión proactiva de inversión o de gran obra o algo que caracterice cuestiones empresarias sino que por lo general es una crisis un dato que es importante los empresarios hoy en el kirchnerismo pagan invierten importantes sumas en consultoras de relaciones públicas que cuando en los 90 se trataba de que esas consultoras transmitan su mejor imagen sus actividades sus inversiones hoy lo que deben hacer esas consultoras es en lo posible que no figuren que no existan perfil bajo y ahí está el resultado y bueno es que vos sacas la cabeza y lo tenés a Moreno encima o multándote o recomendándote como tenés que hacer los negocios o como es tu estructura de precios eso también es un condicionante pero te quiero decir de toda la comunidad digamos que forma opinión en el conjunto de la sociedad argentina yo te diría que la clase empresaria es la que más convencida está que Cristina puede repetir es muy probable yo coincido yo escuché a muchos empresarios que ahora están viendo que hay una probabilidad mucho más alta de que Cristina siga no es menor a la hora de armar la gente Cecilia Mosto es encuestadora vos como la ves si digamos la opinión sufrió un cambio brusco y traumático con la muerte de Kirchner se sostiene pero la pregunta es que se sostiene porque está empezando marzo empieza la realidad bueno terminó la etapa de duelo de hecho mismo Cristina la otra vez festejando el carnaval prácticamente digamos que le dio un fin al duelo claro pero lo que digo es que los empresarios cambiaron de una cosa de optimismo muy previa a la muerte de Kirchner por la imagen y por la gran posibilidad de que él se presentara a las elecciones con un esfuerzo enorme ya había perdido ya había perdido una elección el año anterior y había un clima de optimismo y ahora digamos hay como un nuevo escenario una nueva tan como acomodándose a una nueva situación en donde Cristina en este momento parece con grandes posibilidades de ser de ser presidenta pero yo lo tomo un poco con pinzas porque la verdad que cuando vos haces encuestas de opinión y todavía no está el armado definitivo de la oposición es muy difícil establecer referencias con la opinión porque digamos tenés un montón de alternativas el sistema electoral que modificó Néstor Kirchner antes de morir de una manera digamos no es muy democrático pero es genial desde el punto de vista de los intereses del gobierno es dejar a la oposición hasta el último momento que aparezca ante la opinión pública como una bolsa de gatos todos peleándose y nadie sabe quién va a ser candidato de qué está muy bien y el resultado es que no hay contra quién medir a Cristina ese escenario se va a modificar de cara a que los diferentes signos opositores se organicen digo el radicalismo va a internas el 30 de abril el peronismo federal entra en internas el domingo 3 de abril en un sistema muy interesante que va a recorrer todo el país y los candidatos van a estar al final bueno pero escúchame la cuenta es muy sencilla si un candidato de Alfonsín ni siquiera candidato electoral sino a comité de provincia ganó una interna y eso potenció a Alfonsín tremendamente cómo no lo va a potenciar un candidato que gane una interna para ser candidato a presidente necesariamente lo va a potenciar seguro los candidatos de la oposición en algún momento van a estar esperemos no quiero ser autorreferencial me remito a mi comentario con el ejemplo de Lucía Corpacci ahí en Catamarca de que la oposición tiene que hacer trabajo de oposición que no es fácil cuando se hace interna perdón pero aparte hay dos elementos que uno por más que no tenga los candidatos puede ir construyendo algunas posibilidades que influyen en la definición de voto de la gente la gente cuando va a votar piensa en dos cosas en la gobernabilidad o en la institucionalidad digamos fue lo que impulsó el voto en las últimas elecciones y gobernabilidad gana o sea eligen o transparen o mejora de la calidad institucional o gobernabilidad y no hay muchos candidatos que reúnan ambas cosas y que puedan competir con Cristina así que no te queda no quiero recordar un viejo chiste porque es muy gorila que dice bueno los tres atributos del peronista honesto inteligente no, no lo recordé después me acusan de gorila confianza en las empresas que ese es el gráfico que habíamos empezado a mostrar recién ahora lo podemos ver de nuevo la confianza general en las instituciones y ahí vamos a ver donde están los empresarios en este ranking donde se ve que bajaron todo los medios de comunicación también bajamos un poquito las asociaciones que son muy pequeñas es una muestra de 800 casos así que de líderes de opinión no, no, no esto es población general población en general esto es población general AMBA es decir Capital Federal y Gran Buenos Aires pero los periodistas estamos bajando un poquito pero sí pero todavía están digamos en la liderando la escala de confianza y este tenés por ejemplo un medio radial que la gente tiene el 65% dicen que es confiable o muy confiable los periodistas seguimos siendo a pesar de todo confiables pero lo que es impresionante acá las ONG que son las instituciones de mayor confianza 81% en 2010 y fíjense más abajo la iglesia la iglesia perdió mucho eso sí es para analizar la iglesia perdió mucho lo que pasa el año pasado la iglesia tuvo golpes atenten las fuerzas armadas que están subiendo pero las empresas muy flojas están con 13% yo diría en la cola de la tabla de la credibilidad ahora también convengamos los empresarios tienen poca credibilidad pero gobierno ministros partidos justicia sindicatos congresos tampoco andamos mucho mejor no no claramente las ONG probablemente tengan que ver su reputación con que está asociada a una idea que no hay lucro digamos no persiguen dinero es decir no tienen un interés no operan determinados temas porque van a tener una rentabilidad económica sino que lo hacen en función de determinada ayuda me imagino que en un país en donde los gobiernos son tan poco creíbles como según lo que demuestra este gráfico donde la confianza en los gobiernos es muy baja donde la confianza en las empresas es muy baja bueno en alguien hay que creer vos fijate en el sindicato ya que estábamos hablando de Moyano casi últimos 10% de confianza 10% de confianza significa que hay un 90% de gente que no les cree que no les tiene confianza bueno por eso yo creo la reacción de Moyano Moyano tiene un plan político y está construyendo imagen de alguna manera pero para terminar para terminar redondeamos y volvemos a Moyano evidentemente los empresarios van a tener que trabajar sobre su imagen eso está claro porque así van mal con una continuidad de Cristina o con otro gobierno pero la pregunta final para redondear Moyano si Cristina logra ganarle a Moyano a pesar de sus amenazas paros etcétera y finalmente exhibe su cabeza esto es un poquito por supuesto medieval exhibe su cabeza ante la plaza pública sobre todo ante la clase media tiene aumenta sus chances de ganar y de ser reelecta bueno ese es un relato que digamos el denominado kirchnerismo duro auténtico como lo quieras llamar lo tiene incorporado como idea fuerza es decir el relato dice la presidenta tiene un mandato que apenas lleva meses es decir desde el fallecimiento de su marido es un nuevo gobierno ergo ahí hay un nuevo gobierno que se potencia sobre la base de embestir contra la burocracia sindical y contra el denominado el imperialismo de Estados Unidos el pejotismo o sea los varones el conurbano la liga de gobernadores y que eso es redituable veremos a ver veremos a ver veremos quién gana no veremos a ver además porque históricamente el peronismo si algo tiene es que no se suicida hay que ver que anticuerpos surgen nuevamente la pregunta ¿qué va a ganar ante la opinión pública si bueno la mala imagen de Moyano pesando sobre un gobierno que lo apañó y lo hizo crecer hasta llegar a donde llegó aclaremos que toda esta fortuna fundamentalmente la hizo durante el gobierno del kirchnerismo o si el hecho de bueno tenemos una nueva cristina que finalmente derrotó al monstruo bueno hay que tener también en cuenta que la buena relación con la CGT es un elemento de gobernabilidad también es un elemento de gobernabilidad en un momento era su único aliado dominar a la CGT es una clave de gobernabilidad que piensa cuando va a votar que tema bueno esta historia recién empieza Cecilia Mosto Roberto Varga después del corte clase magistral de oratoria para los candidatos de cara a octubre la hora de maquiavel en 1972 formamos el grupo ODE hoy más de un millón de personas confían en nosotros grupo ODE un grupo de personas Dicasa Sociedad Anónima una empresa argentina que reafirma día a día su compromiso con la calidad desde hace 40 años Dicasa construye obras que mejoran el presente y aseguran un buen futuro para los argentinos la hora de maquiavel bueno le decía en este segmento clase magistral para candidatos a presidentes a gobernadores lo que sea de cara a las elecciones que se vienen imagínese un candidato ante esta situación he recibido el el bueno no este el discurso del rey película que usted seguramente ya vio y si no vio tiene que verla y estamos con José María Rodríguez Arachaga que es uno de los digamos de los maestros de algunos cuantos algunos cuantos De Macri, de a ver quién más... Oscar Aguad. Oscar Aguad, que dicen que va a ser el radical, que va a ser candidato a gobernador en Córdoba. Que posiblemente gane las elecciones también. Y es muy probable que... Muy probable que gane las elecciones. Sobre todo si el peronismo en Córdoba se une, le va a dar mucha fuerza al radicalismo. Yo creo que la alternativa en Córdoba va a ser entre él y juez. Sí, porque unido el peronismo de Schiaretti con el kirchnerismo en una provincia muy anti-kirchnerista, es como que viene el turno de un radical. Salvo que el juez se transforme en la bisagra del peronista no kirchnerista que encamina un poco las cosas. Ahora, ¿qué se les puede...? Trajimos un par de videos, ¿no? Usted sabe, ahora vamos a analizar el próximo video. Como usted ya sabe, el programa La Hora de Maquiavelo termina aquí en Metro y sigue ahí en Internet. Aquí tiene a la izquierda, el programa va a repasar. Y esta clase magistral que vamos a hacer con José María Rodríguez Arachaga lo puede ver también en YouTube. Pero antes yo quería preguntarte una cosita. Si estuviste escuchando el bloque anterior que hablamos de Moyano, ¿cómo lo ves a Moyano en su guerra, de repente, declaración de guerra recíproca? O sea, Moyano le declaró la guerra al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero claramente Cristina Fernández de Kirchner le soltó la mano al líder camionero, que es el hombre fuerte, el verdadero hombre fuerte de la Argentina hasta quién sabe cuándo. El tema es un tema de, para variar, siempre es un tema de comunicación. Vos fíjate que la reacción de Moyano, su comunicación, mandar un vocero diciendo vamos a hacer un paro, el paro va a ser el lunes, va a ser total. Vamos a mandar uno, diez... Dijo claramente, yo no soy patotero, yo no tengo nada que ver. Voy a mandar uno, diez o diez mil manifestantes delante de cada periodista que publique algo nuestro. Lo dijo con todas las letras. Y va a tener un problema porque ahí también, ahí lo tenemos en la foto nuevamente, la tapa de Página 12. Página 12, evidentemente, el órgano oficial del gobierno, que es Página 12, también le bajó el pulgar a Moyano. Así que no solamente el tema es con Clarín y Nación, porque hasta ahora venía bloqueando la salida de Clarín y Nación, los muchachos de Pablo Moyano, en realidad el hijo, que es el verdadero líder camionero, y ahora va a tener un problema de enfrentarse contra todo el periodismo, incluso el oficialista. Y vuelvo a lo mismo, es un tema grave de una pésima comunicación. Porque si le hubiera dicho, por más que después en las sombras hubiera armado un tratado de no agresión con Cristina, de no me investigues, bueno, la causa en algún punto cayó mágicamente en el juzgado de Ollarbide, pero podía haber arreglado un acuerdo en las sombras, y públicamente salía a decir, por favor, que me investiguen, yo mismo le doy las carpetas, vengan e investiguenme, y no pasaba nada. Si haces un paro nacional político, es evidentemente, estás dando la sensación de que algo tenés para ocultar. Exactamente. Bueno, usted sigue en la Hora de Maquiavelo, versión online, con José María Rodríguez Arachaga, clase magistral, para los políticos que van a ir a la elección en 2011, y yo le digo, mire, mientras tanto, la realidad está ahí, algún día vendrá y será a cargo de nosotros, pero aquí, en la Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Como le digo siempre, usted siga viendo la Hora de Maquiavelo online, y no se pierda esta clase magistral de oratoria para políticos. Chau.